Era lo más bello de mi vida No imaginaba que sin ti se viviría Curaste las heridas y cicatrices De un pasado que ha marcado A este amor atormentado Diste lo mejor que son tus sueños Esperanzas, aventuras y anhelos Todo por un pobre vagabundo Que por ella habría cambiado Borrando su pasado Ahora que la busco no la encuentro Pero está metida adentro Vivirás en mi recuerdo Cometimos errores sin excusas Aunque quisiera borrarte No podría olvidarte ¿Dónde te escondes vida mía? Ya no existe quien me cure las heridas Buscaste rumbos nuevos apartados Respiraste otros aires Te alejaste de mi lado Diste lo mejor que son tus sueños Esperanzas, aventuras y anhelos Todo por un pobre vagabundo Que por ella habría cambiado Que por ella habría cambiado Borrando su pasado Ahora que la busco no la encuentro Pero está metida adentro Vivirás en mis recuerdos Cometimos errores sin excusas Aunque quisiera borrarte No podría olvidarte No podría corazón Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón Era mi vida Cúrate todas mis heridas Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón Diste tus sueños por mí Y te dejé partir Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón Cometimos errores Nos arrepentiremos toda la vida Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón Mi agonía se hace larga Y lloro sin razón Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón Quisiera dejarte de amar Te voy a extrañar Ahora que la busco no la encuentro Vivirás en mi corazón No podría olvidarte amor No podría corazón Todo-őt Vivirás en mi corazón